Bueno, vamos a ver a qué viene. El hormiguito que se hace. El hormiguito. Pobrecito, está dormidito. Tal vez. Ya. Está dormidito. No, no. A qué le quieren que está allá? Sí. Ay, no está en el lado. Ahí está la tocadita. Muy bonita. Yo soy un casero de una noche. ¿No? ¿No? ¿Y tú me llevas? No, no, no. ¿Por qué? ¿A mí le pago? Sí. No hay que despertar Cuando así Hasta ya de tarde le digo que se iba a tomar algo Con su juguito No lo despierto Porque sigue No ha dormido nada Pobrecito Como a las 4 Le quedo dormido Le levanté y yo tendré la ropa Quizás saber que sentí Me levanté Lo acomodé Le acomodé las almohadas Me da miedo que había golpeado la cabeza Eso es lo que a mi Más me Me preocupa Que él vaya a topar en la pared Por eso lo dejo así rodeado de almohadas Pero como él siempre las quita Ahí tengo que estar yo pendiente Que ponérselas otra vez Pero así Bueno Le vamos a dejar 50 dólares a Kevi Que en algo le van a ayudar Para su viaje Que yo no perdí Lo que es con todo nuestro corazón Quisiéramos darle mucho más Pero pues Nosotros igual la llamamos No quiero pagar el decir a ustedes Ayúdame Hacerle el llamado Que no los ayude Por todo No está No está fácil A ver si lo pueden ver A ver si lo pueden ver A ver si lo pueden ver Pero le pasará a ti el payaso Porque siento que Que yo Que yo No voy a aportar Usted siente que ya lo va a perder Nada más que Después de tanta lucha Por lo menos la noche Porque vino mi hija Dejame una tacita de café Le digo yo No he dormido nada Si me venga Tengara va a estar lo que viene Al menos Yo he hecho lo que he podido Y no es fácil Yo siento que Que ya no va a perder Que ya no va a resistir Kevin Eso es lo que usted piensa Como sin poder ayudar Sin ayuda de los médicos Sin ayuda de nadie Tal vez en otros países Él hubiera tenido remedio Pero Acá ya lo dieron por desahuciado Y en los hospitales Ya no No le ponen Y Kevin En la mejor edad De que andan ahí Para arriba y para abajo Trabajando Todos Todos sus futuros Felices Sí Todos sus sueños frustrados El muchacho que fue de bien Y de bien Es un muchacho de bien Alguien humilde Pero así es la vida La injusticia de la vida Que había sacado Que había sacado su título De computación Y quizás en lo mismo Él Que se sentía A ver cómo Mami yo me voy a ir a trabajar Deme los papeles Como va a ir Si no podés Yo sé Que voy a trabajar Pobrecito ¿Y eso cuándo se lo dijo? Antía Antía Pobrecito ahí Que si va a ir a trabajar Ay no Ay no Ay vamos a ver cómo Ay cuando él me dice Que me quiebra Porque Él quisiera ¿Cómo? No Quizás Debe los hipotes Que ellos Pasan ahí En sus motos Y todo Y es que Él no quiere Renunciar A la vida Él no Él no quiere Él no quiere No quiere Él no quiere Él quiere Él quiere Le echar Él no Bueno Nuevamente Vamos a hacer Un llamado Que por favor Nos ayuden Con quem Ya sea Cinco dólares Diez dólares Pues de poquito En poquito O podemos Hacer algo Y al final Pues Reunir algún Dinerito Para nosotros Traérselo A la señora Noemí Y pues Ya Ahora es viernes Y el lunes Le toca la cita A él Y nadie Nos envió dinero Nosotros pues Tristes Tristes porque Pues acá Nosotros vemos De frente La pobreza Y vemos pues Que él necesita Pero lamentablemente Pues no han habido Personas dispuestas A ayudar Así es que Otra vez Nosotros Nos vamos frustrados Este día ¿Verdad? No pudimos Pues traer Más Esos 50 dólares Como le digo Pues Los traímos De la bolsa De nosotros Y ahí Dios los va a vender Siempre Y Bueno Ni modo Yo me acuerdo La otra vez Cuando fuimos A comprar La super ¿Se acuerda Que andábamos allá Que fuimos La consulta Él bien contenta Lo que se le antojaba Como no fuera bonito Poder entregar Una despensa De lo que él le gusta Para que él coma Porque Él solo pide como un niño ¿Verdad? Sí A veces Se le cocina algo Yo no quería eso Es que él solo le gusta Comer bueno ¿Verdad? Le gusta Desde chiquito Que para nosotros Le decimos malo Las cosas malas Pero para él es bueno Y eso le llega Sí Y sus últimos días Pues está bien ¿Verdad? Que él lo coma Pues de todas formas Pues es muy lamentable Pero ya no va a estar Dentro de poco Con nosotros Quiere ser fuerte Usted Pedirle a Dios Que le dé fuerza Usted ha hecho Hasta lo imposible Toda la noche Donde lo veía Él así Porque él está Aquí con usted Pero al pasar algo Él va a ir a descansar Él ya no va A sentir todo lo que siente Porque nosotros No sabemos Todo lo que él siente Pobrecito Yo Le pongo en su lugar ¿Verdad? Y uno Aunque lo vea Sufriendo Uno no quiere Que se rima Pero ¿Qué vamos a hacer? Hay que ser fuerte El cuerpo pues Tiene sus límites Sentí como Cuando lo llevé La primera vez Que Que pasé tirado Yo ayer Esperando Que me lo sacaran Y iba Y salir Como Muerto Y así Y que Así No puede dormir No No estar confiado No puede confiar Sí 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 Nos saludamos Porque le da miedo Dice que se le muera Ahí en el centro Sí Ay no Solo Cosas tristes Nos encontramos Solo problemas ¿Verdad? Así bien tristes Que no podemos resolver O cosas así O cosas así Nos encontramos Da tristeza Porque Yo como le digo Yo tenía fe Que Yo puedo hacer más Con él Sí O ayudarle más A usted Y a él Pero nosotros Amarrados De las manos Y las demás Personas No No los han apoyado No Sí Dependemos De las personas Si las personas Pues no nos apoyan A nosotros Igual nosotros No podemos venir Con una ayuda ¿Verdad? Aunque queramos Y nosotros Igual Lo poquito Que nos lleva Nosotros Se los damos A ustedes Porque Ahí una suscriptora Pues no dio Para el combustible Y yo digo Nos había regalado ¿Verdad? Un dinerito Vaya de remeso Dijo Para combustible ¿Verdad? Pero nosotros Pues debió Haber las necesidades Suyas Dijimos No Esto mejor Hay que darle A él Hay que compartir Y así Pesamos ¿Verdad? En dárselo Sí Y eso Le va a servir A usted muchísimo Sí Dios Lo va a bendecir Y créale Yo sé Que usted Lo cree Que nosotros Vamos pobres Sí Sí Nosotros Trabajando Es que se ve Trabajando